Soy streamer. Ya lo sé. Estoy en Twitch. ¿Tú tienes Twitch? Yo no. Pues ponte las pilitas. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Hay que espabilar con Twitch, ¿eh? Tengo amigos y compañeros del mundillo, pero yo no... Yo no. Quizá tus amigos conocen a Broncano Gamer, ¿no? Sí, sí. Mi novio iba a jugar contigo en Twitch. ¿Quién es tu novio? Sergio Reguilón. ¿Quién es...? Ah, bueno, sí, sí. Pero ¿cuándo iba a jugar conmigo? Sí, sí. Lateral de izquierdo del Sevilla, claro. Sí, me comentó... Sergio Reguilón. Muy buen lateral, ¿eh? Mucho, mucho. Con proyección ofensiva, ¿eh? Sí, también, también. Pone buenos centros Sergio Reguilón, el lateral izquierdo del Sevilla, ¿eh? Mucho, mucho. Sí, sí, un montón. Canterano del Madrid. También. Debuta en la temporada 2018 en el Bernabéu, ¿no? En la Casa Blanca, ¿no? Exacto. Perfecto. Pero hablemos de YouTube. Claro, mejor, sí. Pero ¿y cuándo iba a jugar ese chaval conmigo? Me lo comentó hace... Yo creo que menos de un mes. ¿A qué, a qué? Me dijo, voy a jugar con Ibai, con Broncano y tal. Ah, claro, claro. Y luego me dijo, no, al final Broncano no se ha conectado. Y yo, vaya. Le dejaste ahí un puto... ¿Le dejé plantado a tu novio? Sí, un poco tirado. Ya, ya. Por Ibai me da igual, pero por Sergio Reguilón, lateral izquierdo del Sevilla. ¿Y qué hizo? Pues nada. ¿Se quedó mohino en casa? No, hizo su directo normal. Pero estaría triste. Sí, está muy triste. ¿Le afectó a nivel preparación física? ¿Se ha dejado un poco? ¿Se ha dejado ir? ¿Se está poniendo gordo? ¿Qué va, qué va? No, 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 no. Come muy bien y no... Vale, vale. Bueno, pero por tanto quiere decir que ya se me conoce en la industria de Twitch como que soy un muchachito nuevo ahí, ¿no? Sí. Estoy haciendo cosas. Sí, 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 total. Vale, vale, perfecto. Que me pone contento esto, la verdad, porque yo me gusta ir tapando todos los huecos. Pero llevas mucho en Twitch, ¿no? Sí, llevo una semana, sí. Ah, ¿y qué tal? ¿Bien? ¿Te gusta? Bien, la otra vez hice un streaming a las 4 de la mañana. Ah, muy bien. Que había al principio 20 personas. Claro, es que esa hora es notadora. Es que tú que llevas más tiempo haciendo eso. Mira, mira el cabrón de Miguel como pone que... como te estoy contando lo de Twitch. Es que... ¿Está ahí tu hermano? Sí. ¿A qué se dedica tu hermano? Es también youtuber, de hecho me metió él en el ajo. Pero soy la familia, ¿pero qué familia es esa? ¿Es la familia? ¿La familia del streamer? Sí, total. No, más youtuber, porque streamer ya... Pero ¿y tu hermano qué...? ¿Pero se dedica a eso profesionalmente, tu hermano? Sí, sí, mucho más que yo. Pero ¿de dónde habéis salido? Él me metió en este mundo. ¿En qué perfil de YouTube maneja tu hermano? ¿Qué tipo de cosas? Juegos. Gaming. ¿Cómo se llama tu hermano? Alfa Sniper. Ah, vale, vale. Es que he tardado primero, pensaba que me iba a decir el nombre de pila y pensaba que... Ah, vale, perdón. Alfonso no sé qué. Es tu tocayo, David. Vale, vale. Pero ¿y el nombre de usuario? Alfa Sniper. La voy a seguir a ese muchacho también, ¿eh? Alfa. Sniper. ¿Con F o con PH? Con PH. Y luego Sniper de francotirador. Exacto, sí, sí, sí. 97 también, pero... ¿97? Sí. ¿Por el año de nacimiento? Exacto. Clásico, ¿eh? Un clásico, como 20 y esos... Mira, se hacía siempre eso, ¿verdad? Vale, tengo aquí... Bueno, es que he comentado antes que promocionabas una cosa, pero no se me ha informado de qué cosa es. Pues te la doy. Adelante. Sí. Que yo la vea. Ah, viene por ahí, es un animal. Es un sapo, tío. Casi. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? ¿Lo has probado? No, no, no. ¿Te acuerdas que lo hablamos, eh? Marta, no pruebes sapos, ¿eh? No, no, no. Si alguien en algún sitio dice chupa este sapo... No. Ya puede tener buena pinta que no. A mí, aunque me digan chupa... O sea, bueno, da igual. No. Dios. Se me ha ido. Bueno, no hace con eso, ¿eh? Sí, sí. Mira, te traigo varias cosas. Adelante. ¿Vale? Esta es la primera. Vale. Y el otro... Ah, vale. No, que estoy poniendo el super... Sí, sí, claro, claro. ¿Vale? A ver si funciona, Aguillo. Nunca falla, nunca falla, ¿eh? Marta Díaz, directa desde su canal de YouTube... Exacto. Viene a la Resistencia a presentar... Todo lo que nunca te dije. Un poco grande. Ya, ya. Ya. Mira, Aguillo, que el equipo de arte de este programa es sensacional. Pero esto es la peor obra que han hecho. O sea, esto es... Es increíble. Es... Bueno, perdona, Marta. No te preocupes, no pasa nada. ¿Qué ibas a decir? Ah, mira, más o menos. Pues eso que... Vaya, no pasa nada. ¿Qué? Lo calzo, lo calzo. Ahí, ahí. Calzado. Pues eso que... Bueno, en verdad no vengo a promocionarlo como tal, porque salió en octubre... ¿Qué año? ...del año pasado, 2019. Pero era como un detalle, porque quería que tuvieses... ¿De qué va? ¿Qué temática manejas? Pues todo un poco. O sea, hablo básicamente de mi vida, con preguntas y tal. Es divertido, o sea, en plan... ¿Está gracioso? Sí, y está 100% escrito por mí. Te lo prometo, te lo juro, te lo juro. Mira, mira, mira qué mirada. Lo sé, lo sé, que es... Tenemos un poco de fama, de tal, de... Una fama ganada por vosotros mismos los youtubers. No, hombre, no. Yo te prometo... De decir, he escrito este libro... Te lo juro, desde la... Y no tener ni el Word instalado. No, 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 no. Te lo juro, desde la primera palabra a la última. Y, de hecho, tengo una historia muy graciosa. ¿Qué pone en la página 65? En la 65. Me acuerdo que hay una foto a la izquierda. Hombre, que hay una foto en todas, Marta. No, en todas no. No, 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 no. Ah, no, no. En todas no, ¿ves? Hay una foto con un marco en azul y eso. Y no me acuerdo exactamente la foto, pero vamos, es el marco azul. Joder, es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Claro. O sea, que estás 100% segura que lo has escrito tú entero. Te lo juro. ¿Qué pasa? Poner, poner. No, no, te lo prometo, te lo juro. Inventing saídos de los mejores, ¿eh? Te lo juro. Y, de hecho, está escrito por mí con ayuda de mi hermano porque hay una historia muy graciosa. ¿Por Marbal Fassniper? Exacto, sí. ¿Era así, no? Sí, sí, sí. 97. Sí, sí. Y es que, bueno, cuando te proponen hacer el proyecto del libro y demás, siempre te dicen, bueno, te vamos a dar, te ponemos un ayudante para que te ayude, para que sepas plasmar bien lo que estás pensando y tal. Ya lo hicimos con Ana Rosa. Y salió bien. Exacto. Entonces, pues me pusieron a esa chica, tal, yo hablaba con ella, tal, todo perfecto. Pero luego me pasaron algunos capítulos y no me gustaba del todo, ¿sabes? Entonces decidí escribirlo 100% yo. Aunque no soy escritora, no pasa nada. Y luego llevaba como tres cuartos del libro escrito. Me metí un día en Drive y no estaba nada. Entonces lo hemos escrito tres veces el libro. Con la chica, yo sola y con mi hermano. ¿Lo volviste a escribir? Sí. Yo me quería... ¿Se te borró de la nube? Se me borró todo. No entiendo por qué a diario sigo sin entenderlo. A ver si te ha atacado Anonymous. Ya, ya, ya. Puede ser, puede ser. Imagínate que Anonymous está a cosas súper gordas de gobiernos internacionales y luego a youtubers de países. Vamos a atacar el Pentágono. Y a Marta Díaz, que lo ha subido toda la nube. Vale, esto en cuanto al libro. Sí. Y luego también te digo otro detalle, que esto es de Alfa Sniper. Una es mía y esto es de Alfa Sniper. No, pero sois una. Somos... Somos... Es que me abruma Alfa Sniper y tú, ¿eh? Es que eso es increíble. No, porque es como una familia que te viene con todo lo que tiene. Sí, todos. Somos un equipo. Sois como los Ruiz Mateos. Exacto. Es increíble. Mira, a ver si te gustan. ¿Una colonia? Casi. ¿Cómo se flipa tanto tu hermano? ¿Qué es el secreto de Alfa Sniper? Casi. ¿Ha sacado una colonia el cabrón de Alfa Sniper? Pesa como una colonia. Pero ¿y a qué huele? ¿A qué huele? Ábrelo. El olor a la DSL. Olor a Wi-Fi. Ah, que son unas gafas. De Alfa Sniper. Para una colonia no pesaba tanto, ¿no? También estas gafas, unas gafillas. Seguro te quedas... ¿Claro? A ver, perdona, que enseñe el producto. Vale, vale, vale. Tienes un problema que como está aquí... Claro, viene bien pegado, bien todo. Vale. Claro. Yo sé que esas te van a gustar más. Es más tu estilo, yo creo. ¿Estas? Sí. A ver. ¿Me podéis luego hacer una captura de este frame para ponerlo en mi canal de Twitch? Te quedan súper bien. Igual me las dejo un rato, ¿eh? Claro. No descarto ponérmelas luego dentro de la pelota. Ah, pero al final vamos a hacerlo de la... Yo creo que sí. Ah, vale. Yo creo que habrá que ponérselas, sí. Vale, vale. Te quedan súper bien, ¿eh? De verdad. Igual me creo un canal secundario para hacerle competencia a tu hermano, ¿eh? ¿Jugas a videojuegos también? Por supuesto. Ah, vale. Me reviento a tu hermano, que no lo pillen un servidor, ¿eh? No, mi hermano es muy bueno, en serio. Yo juego a todos los juegos de tiros que juega él solo a navaja. Ya. O sea, yo me dicen, ¿qué quieres? ¿La ametralladora, el rifle, la escopeta? Dame una navaja de matanza. Muy bien. Y voy con eso, ¿eh? Pues tienes un muy buen nivel, ¿eh? O te tu hermano ha apostado de francotirador encima de una colina, estarás tranquilo, y de pronto por detrás... Ya, sabía, por detrás. Un gorrino. Perfecto. Bueno, perdón. Vale, la entrevista, es que, perdón, es que me hace efectos, ¿eh? Son de chicas esas, ¿no? No, no. Es que no, pero son, pero si es que son... Es que sí, hombre. Pero si eso ya no existe, ya... Ya se ha pasado eso, ¿no? Ya no existe la distinción entre géneros en ese aspecto. Ah, nada. Esto da igual, esto vale... Para chico, para chica, para un animal, se lo puedes poner, para todo. Claro. Eso es un concepto ya que no... Vale, he visto que has dicho también que estás en TikTok. Sí. Perdón. Es que es verdad que no me había dado cuenta que... Mira, poned la imagen que ha puesto. Es verdad que... Es verdad que... Es que no sé. Es un poco eso, ¿eh? Perdón, Marta. TikTok. Sí, acabo de... ¿Te has hecho cuenta reciente? Sí, yo creo en noviembre o así. Hoy justamente hemos llegado al millón. Un millón de seguidores, ¿eh? Sí. Un millón de seguidores. Eso es La Rioja y Navarra. Eso es muchísimo. Pero estarán dispersos, ¿no? O sea, o tienes una región de España que... ¿Tienes más gente de un sitio que te siga? En Madrid, en Barcelona y en México. ¿En México? México. ¿Por qué? ¿Haces contenido específico para el país azteca? No, hago contenido para todo el mundo, todo... ¿Hay alguna tendencia de TikTok reciente? Yo es que me lo puse durante un tiempo, al principio de la cuarentena, para tranquilizarme. Porque cuando estaba... ¿Sabes por qué? Porque cuando estaba todo lioso y jaleo y crisis y tal, ver gente bailando y jugando al frisbee... Te relajaba. Me relajaba, porque era como una ventana a la tranquilidad, a cuando éramos felices. Sí. Pero ahora ya lo he dejado de utilizar porque... ¿Ah, sí? Porque echaba muchas horas. A mí me gusta mucho, me lo paso muy bien. Es que... Se entretiene un montón. Es que está hecho el que a nivel ya técnico informático, el que ha programado eso, esa persona debería estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque... Es adictivo, ¿no? Porque eso está hecho, tú te metes y es como te metes en un túnel y te cierran las puertas. Sí, 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 total. Tú empiezas a hacer, ya, pero que quiero volver atrás y te salen más cosas. No, pero ¿puedo cerrarlo? No, no puedo cerrarlo. ¡Ve más vídeos! ¿Has visto esto? Una ardilla bailando samba. Me pasa muchísimo. Es increíble, de verdad. El que ha diseñado eso es seguramente de Anonymous también. Claro, puede ser. A ver, ¿qué tipo de contenido estás...? ¿Qué challenges...? ¿Qué cosas...? ¿Qué cosas hay en TikTok ahora? ¿Qué estás entendiendo? Pues ahora hay unas gafas así muy guay, que te la pones aquí, como que con la cabeza se baja. Mucho baile, ¿no? Mucho baile, sí, pero yo no bailo tanto. Yo no, yo más... ¿Estás conteniendo el baile? Más chill, sí. Es que el baile hay que tener cuidado, ¿eh? No, porque no sé, tampoco... No, porque un exceso de baile... O sea, el baile es una cosa muy llamativa. Si tú bailas, todos tus vídeos de TikTok son bailando, luego el día que te pongas a opinar sobre la Constitución... Ya queda un poco raro. Igual estás diciendo una cosa, que va a salvar a España de la crisis y la gente dice, ¡pero baila! Claro, claro. ¡Baila un poco, que queremos que bailes! Yo por eso hago contenido un poco de todo. A veces algún challenge, otras veces algún tag... ¿Te refieres al challenge de la pelota gigante de plástico? No, ese no lo ha hecho. ¿El nuevo? Sí. Acaba de entrar en TikTok. Ah, ¿sí? Sí, lo ha hecho un streamer. Muy... Broncano Gamer. Y están en China a tope con eso, ¿eh? Te amas así el... Broncano Gamer. ¿Sabes que había una polémica con TikTok estos días? No, no he entrado. Ojo que aquí la entrevista torna hacia un lugar más intenso de información. Ya, vale. Porque han... Pues es que... Porque está habiendo jaleo porque estaba habiendo muchos hashtags con Black Lives Matter, con toda la movida en Estados Unidos y tal. Y TikTok decía... ¿Qué dices? Pero no, aquí no hay nadie... No está nadie hablando de esto. ¿Pero qué dices? ¿Pero dónde está muriendo gente? No sabemos nada. Pero mira, mira, mira cómo baila esta persona. Y entonces ha habido jaleillo, ¿eh? Creo que Anonymous también ha dicho... Ha metido ahí un poco... Ha metido un par de cosas, sí. Ya. Sí. Joder, ¿sabes lo que me ha pasado a mí con esa mierda, tronco? ¿Con qué mierda? Abro el Instagram, tal, no sé qué. Pum, la peña ahí. Digo, se me ha roto el Instagram, tío. Me lo desinstalo, me lo vuelvo a instalar... ¿Cómo, cómo? Y digo, pero que no se ven las fotos de la peña, ¿qué pasa? Y le se... O sea... Que le se manda un mensaje y todo, tío. Oye, tío, ¿qué pasa aquí? Que no veo las fotos de los colegas. O sea, una reivindicación mundial... En contra de la discriminación racial, tú la has tomado por un error de que se han jodido las fotos. Yo es que no me entero, tío. Estoy a los Juegos de los Tiros y eso. Pues Grinson, el Martin Luther King de Fuenlabrada. A ver, todo el mundo negro no me carga el móvil, tronco. Será el wifi quitando el wifi, poniéndolo otra vez y diciendo... ¿Y esta mierda? Vale. Esto está en cuanto a TikTok. Hemos tocado también YouTube, Instagram. Alfa Sniper. Que me gusta eso bastante, ¿eh? ¿Y en tu familia hay más gente que se dedique a estas movidas? No, en mi familia no. Lo único que mi hermana pequeña de 10 años también le gustaría meterse... Hombre, claro, ha visto... Claro, los dos, pues una tercera. ¿Has visto a dos hermanos suyos que ganan dinero, que se dedican a esto? Una actividad que está bien, que está guay. Tu hermana ha dicho... Yo también quiero. Pues yo... Entre estudiar conocimiento del medio. Y meterme allá TikTok a bailar. Pero, ¿cuántos años tiene tu hermana? 10. ¿Qué le has dicho tú? ¿Qué consejos le has dado? Que se meta en TikTok, en todo esto. Le gusta mucho, encima. Pero ojo, ¿eh? Es muy importante hacer una cosa que te gusta. Pero ojo con los chiquillos chicos, ¿eh? No, hombre, no. Cuando sea más mayor, cuando sea más mayor. Lo que hace lo durante un tiempo, ¿eh? No, está todo en privado, todo a no... Es que eso... Es que tengo... Yo conozco casos de mis... Bueno, primos y gente, chavales, niños, familiares y esto, que de pronto dicen... Mira, primo, me he puesto esta foto. ¿Sabes? Esto por los padres y la gente que esté viendo esto, que igual tu chiquillo se está haciendo fotos en la piscina, con nueve años, y lo está poniendo en público, echarle un ojo. Que no toda la gente que lo ve son sus amigos. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es verdad, es verdad, es que lo digo totalmente en serio. Muy importante. Hay gente en su casa con las persianas bajadas diciendo, bueno, pues me voy a hacer TikTok y... Que es que es verdad, lo digo, pero es verdad. Y hay muchos... Papas y mamas están a muchas cosas y no están al tanto que sus chiquillos están haciendo TikTok con ocho años. Fíjela de eso. Sí, eso sí por dónde. Broncano Gamer. Aprueba este mensaje. Vale. Ricardo, ¿cómo crees que... ¿Cómo consideras a nivel programa... Sí. ...que la entrevista con Marta debería... O sea, ¿crees que debería alargarlo un poco más? Dame tu consejo no de director de programa, sino de amigo. Nunca me hayas pedido un consejo de amigo, David. Un consejo de amigo. Hay dos preguntas que no estás haciendo en general últimamente, no sé por qué. Es verdad. Es verdad que no estoy haciendo las dos preguntas clásicas y últimamente se me olvidan. Gracias, Ricardo. ¿Me das gracias a mí? Te las lanzo. Venga. Money in the bank. ¿Y? Sí. Bueno, Didi. No, que se elegía una, ¿no era? ¿O me lo he inventado? A ver, no sé... Ha mirado las bases. Sí, se elegía una, ¿verdad? A ver, no sé... Yo que se elegía. No se te obliga a nada. Ya sé, claro. No se te obliga. O sea, puedes elegir una o las dos o ninguna. Vale. Pero bueno. Una es dinero en el banco y otra, relaciones sexuales último mes. Pocas, porque estoy en confinamiento. ¿Estás alejada del lateral izquierdo del Sevilla, Sergio Reguilón? Entonces... Pero pocas. Pocas. Cuando dices pocas es porque... Bueno, pocas, ninguna, porque... ¿Pocas o ninguna? No estoy con él, no, no estoy con él. Ojo, ojo. No, no, no. Ninguna porque no estoy con él, claro. Ojo, vaya liada. Estoy en mi casa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que no, que no. Se me han caído las gafas de Alfa Sniper. Ay, Dios mío. Yo pocas y él ninguna, creo. No, ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Cero, cero, cero. Cero, de verdad. Cero. Vale. Cero. Eso foco, de pronto, eh, madre mía. Claro, es que... No, no, es que haces una confusión lingüística y te lleva a la ruina. Total, total. Cero, cero, ninguna. Vale, vale. Y dinero en el banco. Ya ha respondido una, ¿no? Ya, pero está feo. Ya, queda mal, ¿no? Da un dato, lanza un dato. O cuente, o di lo que tiene Alfa Sniper 97. ¿Tú te has escuchado, hermano? En la queja rural de YouTube. Te voy a decir si quieres mejor, entre unos valores, ¿vale? Entre tal y tal, yo creo mejor. Tú resides en territorio nacional. Sí, sí. ¿No habrás hecho la de irte a Andorra, Marta? No, tan solo para verlo. ¿Para ver qué? Para ver lo bonita que es. ¿Para ver Andorra? Ah, sí, 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 para verlo. Claro, ya está. Solo eso. Pues yo también he ido a verlo, así. Solo eso, sí, sí. Muy bonita, para esquiar y todo eso. Lo único que me agobio un poco porque parece como que te estás encerrado. Hombre, porque es un territorio pequeño. No, pero las montañas como que, no sé, me dio una sensación como de... ¿Andorra? Hombre, porque son altas, son picudas, claro. Ya, bueno, pero yo vivo fuera de Madrid, vivo también en la montaña y no me da esa sensación de agobio. ¿Viste demasiada montaña para ti? Sí. Vale, pero bueno, pero te volviste... ¿Fuiste a verlo y ya está? Sí. Vale, vale. No sé, a verlo, está guay. Está muy guay, sí, me gusta mucho. Te plantas ahí en la frontera y dices, madre mía, Andorra. Está guapísimo esto. Sí, 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 muy bonito. Vale, bueno. Vale, entonces, ¿qué ibas a decir? No, sí, pues eso, entre... Vivimos aquí todo normal. Vale. Y te voy a decir un valor, yo creo, mejor, ¿no? Vale, vale. Para no... Pues a ver, te puedo decir entre 300.000 y medio millón. Vale. Esta muchacha se ha llevado un sofoco y ha dicho, pero ¿qué hago yo sin TikTok? ¿Pero qué estoy haciendo? Pero... Pero ¿qué hago yo con un email de Gmail aquí, como si nada? ¿Qué hago yo haciendo hojas de Hercel aquí? Pero esto... Vaya disgusto le has dado a la gente, ¿eh? No, hombre, no. ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea del operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh?